Visita hoy increíble a Fuensanta de dos kamikazes de la vida. Vais a ver todo lo que van a comer. Todo esto. Hamburguesa, pinchos, bocata de chickpeas, pucho de tortilla, con pan de maíz y les queda el menú del día, que es hora del aperitivo y les queda el menú del día. Esto es todo, amigos. Y los postres. ¡Vamos, hostia! ¡Aquí estamos!